Hola amigos de Medicina Extraordinaria. Hoy día vamos a hablar del rostro. ¿Qué podemos hacer los cirujanos plásticos para que ese rostro se vea más joven o más bonito? Hablemos de las cirugías del rostro. Vamos a empezar de arriba hacia abajo. Podemos empezar con las cirugías de rostro, aunque no es exactamente, con los implantes de cabello. El cabello cuando nos vamos haciendo mayores, como yo, se va retrocediendo la línea del cabello y antes que teníamos cuatro dedos de frente, ahora tenemos cinco, seis. Cuando reducimos esa línea del cabello, cuando la regresamos a como éramos más jóvenes, el rostro se va a ver más joven. Eso se llama los implantes de cabello. La cirugía de implantes de cabello es una cirugía que hay que hacerlo cabello por cabello de seis a ocho horas. Tiene que tener paciencia porque primero se pone el cabello, pero a los dos meses se cae y luego vuelve a salir y usted va a tener un buen resultado a partir del sexto mes. Acuérdense de eso. Del cabello vamos a bajar a las cejas. Podemos hacer un lifting de cejas, que es levantar las cejas. Queda bien, tanto en chicas, que se le hace una forma arqueada, como en varones que se hace una forma recta. Puede ser un lifting total, frontal, que se corta toda la línea del cabello y se levanta la frente, cuando la persona está más mayor. O puede ser exclusivamente las cejas, para los cuales se puede hacer cirugía endoscópica, que prácticamente no deja cortes. Y seguimos bajando a los ojos. En los ojos tenemos los párpados, los párpados superiores e inferiores. En los superiores lo que pasa con los años es que la piel se hace muy redundante, que se hace muy laxa. El párpado va tapando la línea de las pestañas. Si llega a sus 60, 70, 80 años, estos párpados tapan tanto la línea de las pestañas que dificultan la visión. Es una cirugía corta, de una hora, se retira la piel sobrante. Hay personas en las cuales también se le deben retirar las bolsas de los párpados superiores, que también hay bolsas de grasa. Se puede hacer con láser, se puede hacer sin láser. A veces se puede hacer solo láser de la piel exterior y la recuperación es más rápida. Y a veces es necesario también en los cortes y fijar la grasa. Todo eso hace que la recuperación aumente un poco más, pero más o menos en siete días. Y de los párpados superiores pasamos a los inferiores. Los inferiores se ven las bolsas. Esas bolsas que se empiezan a presentar a veces tan jóvenes como los 20, 25 años, nos hacen que nos veamos cansados en un inicio. Y más mayores cuando ya estamos de 40, 50 o 60 años. Esas bolsas que en un inicio son pequeñitas se van haciendo más grandes con el tiempo y hacen que la piel se vuelva más laxa. Y eso hace que varíe la cirugía. Más o menos hasta los 40 o hasta los 50 años podemos hacer una cirugía transconjuntival. Quiere decir que entramos por adentro del ojo y sacamos esas bolsas de grasa. Pero cuando ya estamos más de 50, 60 o 70 años ya la piel se ha hecho muy laxa, se ha estirado la piel y podemos hacer una cirugía transcutánea. Cortamos la piel y sacamos además de las bolsas el exceso de piel. El láser nos ayuda para evitar hacer los cortes. A veces podemos hacer la cirugía transconjuntival y con el láser tensamos la piel y va a mejorar esa piel bastante. Esta cirugía se puede hacer conjuntamente con la del párpado superior y la recuperación también es más o menos una semana. Y nos vamos al centro de la nariz. En los peruanos nuestra característica es que tenemos bastante, es una nariz aguileña. Y por la mezcla de razas también tenemos una nariz ancha y globulosa. Todo eso lo podemos modificar y se llama rinoplastía. La rinoplastía es una cirugía que se hace con sedación, con anestesia local. Lo que buscamos siempre es llevarlo a lo estéticamente más agradable. Demora una hora, una hora y media. Por las características de nuestro tipo de cirugía, las personas hinchan muy poco y a las dos semanas más o menos ese es el resultado. Acuérdense, para la rinoplastía usted no va a querer que lo vean más o menos dos semanas, que siempre va a estar con un parche en la nariz. A las dos semanas se retira y ya puede usted hacer su vida prácticamente normal porque la hinchazón se ve muy poca en realidad. Y de la nariz y a la misma altura están las orejas. Las orejas que también es el marco del rostro. Y las orejas presentan a veces algo que se llaman orejas en habano, o sea las orejas así grandecitas. A veces el óvulo también es muy grande y las orejas están despegadas. Eso se llama otoplastía. En la otoplastía modificamos varias cosas de la oreja. Lo que necesite el paciente, a veces la pegamos, a veces le damos más la forma, dependiendo de lo que hagamos demora una hora. Lo incómodo de las orejas sí es que tienen que estar parchadas después durante unos cinco días con un vendaje compresivo, es decir, apretadas para que no se hinchen demasiado. Sin embargo, es una cirugía que no deja prácticamente cicatriz. Por donde hacemos los cortes es por detrás, por la zona que la orejita está pegada al cráneo. Y cuando por alguna razón los lóbulos son muy grandes o están rotos, por ejemplo, por los aretes en las personas, cuando ya pasa el tiempo, el huequito del arete que era inicialmente chiquito, por el peso del arete se va haciendo grande, a los 50 años más o menos. Se puede solucionar, se hace una reparación del lóbulo de la oreja y lo bueno es que la cicatriz es prácticamente invisible. Y de las orejas regresamos al centro del rostro, los labios, la queiloplastía. Las queiloplastías pueden ser de aumento o de disminución. De aumento, cuando los labios son muy delgados y la persona desea unos labios más sensuales, más grandes, más bonitos, hay diferentes formas de hacerlo y depende de qué es lo que necesite el paciente. Si es muy mayor y esta distancia ha aumentado mucho, lo que hacemos es cortar a la base de la nariz y levantamos los labios. Cuando no es eso lo que sucede, sino que el labio es muy delgado, podemos sacar el labio interno hacia afuera para que el labio sea de más grosor. Igual en el labio superior, en el labio inferior, para que se vean unos labios más armoniosos. Esa es una cirugía permanente o puede ser que sea una cirugía temporal. Si nos dice el paciente o la persona que quieren probar sus labios pero no desean algo permanente o algo con corte o algo mayor, podemos hacer una lipotransferencia a labios. Podemos sacar un poquito de grasa de la zona abdominal y ponerla en los labios para que den una apariencia más voluminosa. Y ese cambio va a durar más o menos un año. En los labios sí la grasa no dura mucho. Y si no es la cirugía, en ese caso podemos usar el ácido hialurónico que dura un año también. Y de los labios pasamos al mentón. Un mentón pequeño nos hace ver como una persona, como un rostro más débil o menos atractivo. Además, cuando el mentón está muy pequeño se hace más grande la papada por contraste, o sea, se parece más grande la papada. Son dos tipos de cirugía temporal o permanente. Temporal podemos poner un implante graso, se retira un poquito de grasa del abdomen y se pone en la zona del mentón. O permanente podemos usar prótesis en esa zona. En ambos casos en la cirugía temporal, una hora más o menos. En la cirugía de prótesis también más o menos una hora. Eso sí, cuando hay prótesis hay que poner un parche durante una semana entera y es un poco más fastidioso porque hay un poco de dolor en la zona. Después de dos semanas, sea un caso o sea otro, ya no se va a notar la cirugía. También se puede hacer cirugías de distracción ósea, o sea, que cortar los huesos y sacarlos hacia afuera, que también es un cambio permanente, pero es una cirugía un poquito más grande. Entonces ya acabamos con las cirugías prácticamente de toda la cara. Y ahora es las cirugías de rejuvenecimiento, que son los lifting faciales, que consisten en ingresando por la zona de la oreja para no dejar cicatriz, levantar los músculos y la grasa primero del rostro y del cuello y luego estirar la piel. Gracias amigos por vernos. Acuérdense, todas estas cirugías que hemos hablado del rostro requieren más o menos dos semanas de recuperación y un mes para hacer una vida completamente normal con ejercicio. Acudan a su cirujano plástico para que les explique qué es lo que requieren ustedes. Se despide de ustedes, amigo el doctor Alberto Calvo Quiroz, cirujano plástico. Gracias. 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 Gracias.